Síguenos en Facebook como Club Pachuca Tuzos y no te pierdas todo lo que tenemos para ti. La Tierra de León se tiene que medir ante Cruz Azul, a la misma hora en el Volcán Tigres contra Santos y para cerrar la actividad del sábado en la frontera mexicana, Tijuana ante Toluca. Para el domingo, tres partidos a las 12 del día desde Ciudad Universitaria, Pumas ante Monterrey, a las 4 de la tarde desde el Estadio Universitario, el partido que nos importa, Lobos contra Pachuca, a las 6 con 36 minutos en el Estadio de las Chivas, Guadalajara recibe a los Tiburones Rojos de Veracruz. En la tabla general, Monterrey es el Manda Más con 10 puntos, en segundo sitio aparecen las Chivas con 9 tantos, en tercero los Tigres con 7 puntos, en el cuarto Atlas, en el quinto Necaxa, en el sexto la Máquina Celeste de Cruz Azul y en el séptimo Santos Laguna los 4 con 7 puntos, en el octavo Peldaño aparece la América con 6 puntos, en el puesto número 9 el Toluca, en el décimo los Lobos y en el onceavo Pachuca los 3 con 6 puntos. En la tabla que quema la tabla del descenso, el lugar número 14 le pertenece a los Zorros del Atlas con un cociente de 1.1910, en el Peldaño 15 los Lobos de la UAP con 1.1905, abajito de ellos el Puebla con 1.1236 de cociente, el penúltimo lugar le pertenece a los Gallos con 1.1124 y el Virtual Descendido hasta el momento los Tiburones Rojos del Veracruz con un cociente de 0.8539. 0.8539.